Oferta de casa en venta a Estranar, en zona Sibingani, ubicación sud de la ciudad de Cochoamba, cerca a colegios, mercados y farmacias, con excelente acceso a transporte público, en planta baja, sobre 300 metros cuadrados de terreno, cuenta con dos dormitorios, living comedor, baño compartido, estar familiar, cocina comezón y comedor de diario, garaje para tres vehículos, amplio patio y jardín, se acepta financiamiento bancario, el precio 49 mil dólares, para más información comuníquese con el propietario.